En un recorrido realizado este domingo 25 de mayo con motivo de la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile, por el Paseo Baquedano para conocer más cerca el interés de la gente y de cómo se habían preparado los museos e instituciones que abrieron sus puertas a la comunidad, visitamos el Museo Militar. Allí conversamos con el suboficial mayor Roberto Silva, quien se mostró feliz con la presencia de los hiquiqueños en dicho museo. Es muy importante por cuanto se abren las puertas de todo el patrimonio que tiene el ejército, el cuartel general, que era el antiguo regimiento de granaderos, el mismo museo que el museo narra la historia general de Iquique, está basado en lo que es la guerra del pacífico, con las acciones bélicas que se desarrollan en la región. Es muy importante por cuanto hemos tenido bastantes visitas. También visitamos el Círculo Cultural Deportivo Tierra de Campeones y Museo Hernán Cortés Heredia. Gran cantidad de público, entre ellos son muchos menores, que conoció sobre los campeones del deporte hiquiqueño. Su presidente nos habló sobre el por qué abrir las puertas del museo en este día. Las primeras que nosotros abrimos. Nosotros venimos ya desde el tercer año consecutivo en el cual estamos abriendo el museo para que la comunidad hiquiqueña se impregne de todo lo que fue el deporte de la ciudad y especialmente de la pampa. Porque casi todo lo que se refiere al Tierra de Campeones tenemos que aceptar de que no es solamente patrimonio nuestro, de los hiquiqueños, sino de que aquella gente que llegó a la pampa, especialmente en la época de la explotación del mineral de Guantajaya, porque todos creen que esto se inició con la época del salite, pero ocurre que la gente que llegó de Atacama, o sea, cuarta región, tercera región, Coquimbo, fue la gente que llegó a ser patria acá a la ciudad y ellos iniciaron el deporte que se mancomunó en toda la provincia. En la Casa de la Cultura Dependiente de la Colmudez y conversamos con el curador Sergio Salinas, porque allí se presentó una muestra histórica militar. Agradecerle a la Casa de la Cultura, a nuestro alcalde acá, que ha tenido la gentileza de darnos esta pequeña acogida acá y mostrar esta muestra que son de los niños héroes de la independencia de Chile, guerra del Pacífico hasta los días de hoy. Y ver cómo esos jóvenes que entraron en la Armada de Chile, el capitán Arturo Prado y su Uribe, también en el ejército del general Baquedano, Bulnes, Erasmus Scala, todos que entraron a muy temprana edad. Y resaltamos eso, el amor a la patria de estos jóvenes. No hay que olvidar en el contexto histórico de la época que la edad de vida no pasaba de 50 años, por lo tanto todo era más prematuro. Y estos jóvenes eran responsables de muchas batallas y conquistas que tiene el ejército de Chile en el norte nuestro. El Día del Patrimonio Cultural de Chile fue exitoso en nuestra ciudad. La comunidad visitó nuestros museos e interesó por la historia de este Iquique querido, dejando de manifiesto que estas actividades deberían ser más seguidas.